Dania Méndez y Peso Pluma fueron captados agarrados de la mano en República Dominicana, lo que desató rumores de un nuevo amorío. Peso Pluma y Dania Méndez encendieron las redes luego de que se desataron diversos rumores sobre un nuevo romance entre ellos. Si bien, ambos han sido captados en diversos lugares de República Dominicana, pese a que muchos han subrayado que solo se trata de una colaboración musical. Lo que llamó la atención es que fueron captados a agarrados de la mano. Fue entonces que Dania lanzó un mensaje en redes que dejó en ascuas a quienes aseguran que tiene un amorío con doble P. La vida se vuelve más sencilla cuando te das cuenta que no tienes que forzar nada que está destinado a hacer. Si algo llega y se queda, permite que se quede, compartió la influencer. Además, Méndez destacó que aún se encuentra disfrutando en las playas de República Dominicana. Aseverando que es su último día, sin embargo, no habló de romance con el cantante de Corridos Tumbados. Hasta el momento, Peso Pluma tampoco ha hablado al respecto de estas suposiciones. No obstante, sus seguidores piden que ya lo dejen de relacionar con todas las artistas del medio, dado que él también puede tener amigas. Recordemos que el cantante ha levantado sospechas de una relación con diversas influencers, tales como Maya Nace, ex de Santa Fe Clan, así como con la misma Belinda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!